La Cruz de San Andrés. Si se fijan, esa bandera tiene puntas coronelas, es decir, son las APA de Borgoña que pertenecen a un regimiento. ¿Y por qué este tema? Porque nosotros, los rioplatenses, no éramos de España, nosotros también éramos España. Entonces, lo que ocurría acá, cuando ocurrió algo como los años, estaba ocurriendo en España, cuando en Cartagena de Indias en 1741 se venció a los ingleses, lo que hoy es Colombia, fue una victoria española, porque éramos españoles, los indios se sentían españoles y por eso pelearon contra el almeante Vernon. Entonces, y lo mismo acá nuestros indios que pelearon en su momento para enfrentar a los dinamarqueses cuando quisieron invadir Buenos Aires, a los franceses cuando también intentaron y a los ingleses cuando sí lo hicieron. Pero también, obviamente, acá peleaban todos, sean criollos, sean españoles peninsulares, españoles americanos o españoles indios o españoles africanos. Entonces, ¿qué ocurrió? Un grupo de veteranos de Río de la Plata que habían pelearon las invasiones inglesas de 1806 y 1807 en Buenos Aires, habían caído prisioneros de los ingleses y terminaron, luego los ingleses los devolvieron cuando Inglaterra y España se alían para enfrentar a Napoleón. Para hablar de este tema lo tengo Horacio Guillermo Vázquez Rivarola, director del Museo Marítimo de la Escuela Nacional de Náutica, historiador y marino mercante, a quien le doy la bienvenida. Hola Horacio, ¿cómo estás? Hola Patricio, qué alegría verte, saludos desde aquí, de la madre patria. Bueno, Horacio es argentino. Me gusta de comunicación como ayer. ¿En qué lugar de España te encontrás, Horacio? Bueno, estamos en este momento, estoy en Santiago Compostela, aquí atrás se ven las callejuelas de la ciudad vieja, porque bueno, estamos en un periplo, digamos, que comenzamos en Madrid el día 3 de este mes, para dar a conocer esta curiosísima historia, apasionante, esta gesta heroica que protagonizaron casi un millar de rioplatenses, de coterráneos nuestros, compatriotas hoy y en aquel momento también, compatriotas de lo que era esa patria grande que era toda España. Y bueno, ayer estuve en el Museo Militar de La Coruña y mañana en Vigo. Estuvimos, como te decía, en Madrid, en una librería donde se te conoce mucho y muy bien, la librería Tercios Viejos. Bueno, sobre todos estos temas de aquella patria grande, estuvimos en un homenaje muy emotivo con el jefe del ejército de España, por primera vez en la historia se les hace un homenaje al batallón Buenos Aires, en la sede del ejército de España y con la presencia de los representantes de todas aquellas patrias, ¿no es verdad? El embajador argentino, el doctor Ricardo Luis Alfonsín, la embajadora de la República Oriental del Uruguay y del Paraguay. Bueno, seguimos en el Museo Militar de Valencia, estuvimos por Rastorga, Villafranca del Bierzo, todos lugares donde combatieron los del batallón Buenos Aires y vamos a terminar el viernes este, viernes y sábado, donde se hace un homenaje en uno de los lugares donde protagonizaron una de las batallas más increíbles en Turienzo de los Caballeros en la montaña de León. Así que, bueno, apasionante y realmente muy emocionado, ¿no? A ver si tenemos alguna foto ahí de Turienzo. A mí me llama la atención la cantidad de sudamericanos que en este momento están en España defendiendo a la madre patria, ¿no es cierto? Porque está, bueno, Pablo Victoria Vilches de Colombia, que es un gran historiador colombiano que ahora reside en Madrid, que, bueno, demostró un poco todos los engaños que hay sobre la historia de Bolívar. Está Francisco Núñez del Arco Proaño presentando su libro Quito fue España, que creo que es el mejor libro sobre la separación de las españas americanas, es el que explica mejor todas las trampas inglesas. Está Gullo y creo que Mónica Nicolillo estaría pronto en enero y Dios mediante, si Dios lo permite, yo estaré en marzo. Te quería preguntar lo siguiente. Hay unas imágenes que yo tengo acá que lo muestran también al embajador Ramón Puertas, haciéndole un homenaje. Y fíjense lo siguiente, ¿no? Esto para algún ignorante que está horrorizado, ¿qué hace el embajador argentino con esa bandera? Es que esa bandera, que yo la tengo a mis espaldas, es bandera del regimiento Patricios también de Buenos Aires. El ejército argentino no renunció a su origen español. Por eso la Inmaculada Concepción también es la patrón de la historia. Acá tenemos una imagen de la Inmaculada. ¿Y cómo te sentís vos como argentino reivindicando todo este pasado español? Bueno, mirá, yo soy argentino y soy español simultáneamente y este trabajo en particular yo lo comencé hace casi 30 años, 29 años, que estoy estudiando sobre este tema. En aquel momento, digamos, el primer libro lo publiqué aquí en Galicia en el año 98, sí, 98, 99, y fue realmente algo revolucionario. Y estamos hablando de hace más de 20 años, ¿no? Fue algo muy, muy revolucionario. El prólogo lo hizo el presidente de la Junta de Galicia, don Manuel Fragueribarne, uno de los tres prohombres de la Moncloa, algo que se menciona mucho ahora en el ámbito político, tanto en nuestro país como aquí en España. Entonces, esto es algo que a mí también me sorprendió mucho. Para mí era una novedad. En aquel momento lo que había investigado era al revés, ¿no? Un batallón, un regimiento de gallegos que combatió en Buenos Aires, el tercio de gallegos. Y luego eso abrió las puertas a profundizar sobre ese tema, encontrar los otros cuatro regimientos españoles que combatieron en las invasiones inglesas, junto al tercio de gallegos, el tercio de viscaínos, el de cántabros, el de catalanes, el de los cuatro reinos de Andalucía, junto con los criollos, naturalmente, ¿no? Este, codo a codo, combatiendo con patricios, arribeños, úsares, etcétera, etcétera. De lo cual ya se había investigado, naturalmente, los estudiosos argentinos, desde el primer momento de nuestra historia, había investigado. Pero esto había quedado en un hueco, ¿no es verdad? Entonces, como eso tocaba directamente a la historia de la Escuela de Náutica, donde yo me formé como oficial de la Marina Mercante, esa Escuela de Náutica que creó Manuel Belgrano en 1799. Entonces, bueno, era un poco historia propia. Y allí, bueno, pudimos recuperar incluso los uniformes, la bandera original del tercio de gallegos, que la tenemos expuesta en nuestro museo, allí en la Escuela de Náutica. Te decía, los uniformes, la historia, hicimos libros, estudios históricos, historietas, libros infantiles, dibujos animados, entonces eso fue abriendo muchas ventanitas de actividad y muchas puertas de mucha gente, muchas instituciones, la prensa, muchas organizaciones interesadas en esto. Y hasta que apareció una vez, hace 20 años, un amigo, que me dice, bueno, si vos estudiaste sobre el tercio de gallegos en Buenos Aires, tenés que estudiar sobre el batallón en Buenos Aires, en Galicia. Y como era tan idéntico y al revés, pensé realmente que era una broma, que me estaba haciendo una broma. Sí, y ahí empezamos a tirar de un hilito, solo conocíamos una o dos personalidades que habían participado, que daban fe de que eso había existido, ni más ni menos que José Rondó, general de nuestra independencia y este director supremo del Estado. Y el otro fue otro general de la independencia, también director supremo del Estado, que fue Antonio González Bancarse. Por lo cual, alguna muy conocida conductora argentina diría que el batallón en Buenos Aires traía suerte, porque estos dos oficiales participaron ahí, luego fueron generales de nuestra independencia y directores supremos del Estado. Pero bueno, comenzando a tirar de ese hilito las memorias de Rondó y de algunas crónicas también apenas relatadas por Antonio González Bancarse, el consuegro de San Martín, bueno, tuvimos la, digamos, la certeza de que eso había existido y bueno, y ahí empezó a caer, no a caer, sino a buscar y a encontrar más y más información en Buenos Aires, en el Archivo Nacional también de Paraguay, en el Archivo del Almirantazgo Británico y en los archivos militares, los tres de los cuatro o cinco archivos militares que tiene el Ejército aquí en España. Y bueno, encontramos que todo era cierto y que había participado en un montón, en casi una docena de batallas, que había sido uno de los regimientos más condecorados de la historia del Ejército de España y hasta los nombres. Hemos encontrado todos los nombres de uno por uno, todos aquellos soldados y realmente fue muy emocionante no solo leerlos, sino mencionarlos, ¿no? Decirlo en voz alta. Para mí fue muy emocionante porque yo los nombraba, te lo juro, mientras escribía el libro, iba transcribiendo la lista y los nombraba y escribía y lloraba porque era la primera vez que alguien los había nombrado. ¿No es verdad? Entonces sentimos mucho esa presencia y no fui el único que la sintió, esa presencia. En el acto, te cuento algo muy emocionante, en el acto que te decía que se hace por primera vez que el Ejército de España oficialmente en su sede le hace un homenaje, un reconocimiento, una ofrenda floral, le cantan sus camaradas soldados de hoy, después de 200 años, la canción La muerte no es el final, hacia ellos, con todas las banderas desplegadas, todos en salud, una cosa muy, muy emocionante. Después de eso yo hice una pequeña charla y comentaba que, entre otras cosas, comentaba que estos 800 rioplatenses habían estado 200 años en la eternidad esperando que alguien, que un jefe, que un oficial, un general, les diga gracias, misión cumplida y lo que espera todo soldado después que cumplió con su misión. La última orden siempre es rompan filas. Entonces, bueno, esto cayó muy bien y tal. Y se ve que al jefe del ejército, perdón, al segundo jefe del ejército, el general Guillermo Fernández, le caló tan hondo eso que en el vino español posterior al acto hicimos un brindis, naturalmente, y tomó ese guante y dijo que él, como general español, en representación del ejército de España, después de 200 años, y ahí se le empezaron a llenar los ojos de lágrimas. Yo estaba inmediatamente al lado de él. Se le empezaron a nublar los ojos de lágrimas y casi con un hilo de voz, con la garganta cerrada, ordenó Batallón Buenos Aires rompan filas y ahí se emocionó mucho, todos nos emocionamos muchísimo, ¿no? Porque creo que lo que te decía, que todos sentíamos esa presencia de nuestros camaradas que estaban esperando eso, que alguien se acuerde de ellos, ¿no? Y que alguien les dé esa última orden, que nunca supimos si se les dio alguna vez rompan filas. Además, yo creo que en esa lista, ¿vos la transcribiste toda el libro? Sí, la lista completa es tan grande porque está dentro de una lista de 2.459 prisioneros, allí están, todos los que participaron luego estuvieron allí. Esa lista es tan importante, tan importante, que yo no quise siquiera cambiar nada. Entonces, no la podía incorporar al libro porque el libro hubiera tenido no sé, 600 páginas, pero no la podía dejar afuera. Entonces, sumándonos a estas nuevas técnicas, pusimos en el libro un código QR. Entonces, vos acercás un celular y bajás el enlace y tenés la lista completa, que es tan interesante. ¿Por qué? Porque da para un montón de cosas. Primero, están todos los nombres, pero como los ingleses sabían que los oficiales, sobre todo, después de caer prisioneros, podían volver a enfrentarse a ellos o algún día podían ser aliados, porque ellos tenían mucha experiencia en eso de hoy combatir, mañana aliarse, etcétera, etcétera. Tenían un formulario para los prisioneros, no es que tomaban nota nada más y hacían una lista en un papel, no había un libro, digamos, formulario con columnas y líneas, entonces, ahí aparecía número uno, apellido, nombre y apellido, estatura, con textura física, marcas, color de piel, color de ojo, color de cabello, todo, todo, bueno, menos una fotografía, porque no existía, ponían todo, total, graciosa y emocionante, yo me sentía como comandante, digamos, de una unidad histórica que he sido desde hace más de 20 años, el Tercio Galego, me sentía muy, muy cercano al comandante del Batallón Buenos Aires porque lo estaba estudiando y quería divulgar su historia, Mateo Ballesteros, entonces lo veo a este Mateo Ballesteros en la lista y cuál no fue mi sorpresa cuando veo entre sus características que el tipo era pelado, era pelado, así que es de los míos, pero claro, pero no sé, yo decía como que entre pelado, viste, nos decimos, che, pelado, dale, tal cosa, tal otra, y no solo era pelado sino que usaba peluca, usaba una peluca marrón que en aquella época hoy nos causa un poco de gracia, ¿no es verdad? ver un comandante de un regimiento combate pelado y con peluca, pero en aquel momento era algo muy usual, los oficiales no usaban peluca, nada más, yo, fíjate vos como había que ser valiente, yo hoy no me atrevo, ¿eh? no quiere imaginarte una peluca, y con rule, bueno, viste, todavía la justicia inglesa usa esos peluquines blancos, porque para indicar la sabiduría del juez, increíble, las cosas que... ¿cómo se llama tu libro que escribiste en el libro? El libro, si me preguntás cuál era el nombre del libro, hemos escrito dos, el primero con la historia del cual este año hacemos, hemos hecho la la segunda edición ampliada con todas las listas que encontramos de las tropas paraguayas, que esto era otra, este, otra duda que teníamos, bueno, una media certeza, hemos encontrado todas las listas completas con nombre, apellido, lo mismo, este, de todos los paraguayos que vinieron para defender Buenos Aires, Montevideo, y que luego cayeron prisioneros, y las listas completas de todos los prisioneros donde están todos los integrantes del batallón Buenos Aires. Ese libro se llama El batallón Buenos Aires, precisamente, es un estudio científico, este que está ahora en pantalla. La primera edición era en color rojo, esta segunda edición es en color verde. Pero la historia era tan, es tan apasionante, pero tan apasionante, que realmente era para una película, más que nada para una película. Y yo, te voy a dar una pregunta. No, terminé la frase. En esa, con esta historia de película, primero, antes de hacer una película hay que hacer una novela, entonces, hice una novela, que es el otro libro que aparece con el circulito rojo en el medio, que es el premio, ese que está ahí, ese círculo rojo, es la condecoración que le dieron al batallón Buenos Aires. Es un escudo de distinción para su uniforme que tiene los dos mundos y precisamente se llama Héroes de dos mundos. Aplastar, en algún momento. ¿Esta condecoración quedó en España o volvió al Río de la Plata? Mirá, esta condecoración se las otorga la Junta Central en nombre del Rey para los que volvían, para todos, para todos, pero específicamente para que los que volvían al Río de la Plata, al Río de la Plata, porque volvieron por orden real, porque no, no se podía dejar desguarnecido el Río de la Plata en una situación como esta, a pesar de la necesidad que había en la península, para que los que volvieran tuvieran una constancia de que realmente habían combatido en España, incluso como a muy pocos regimientos en la historia española, el Rey también les otorga, digamos, la denominación de beneméritos de la patria, entonces estamos, lo que te decía, no ante solo 800 rioplatenses que combatieron en España, que ya sería sumamente interesante, sino que estamos ante el único regimiento, el único regimiento de la historia de España que combatió, que siendo rioplatense, combatió en la península y ante, si no el más, uno de los más condecorados de la historia de la guerra de la independencia española contra la tropa de Napoleón, porque recibieron seis condecoraciones, que era algo muy, muy raro, se consiguieron una condecoración, se usaban esos escudos de extinción que se ponían en uniforme y a lo sumo había regimientos que tenía dos, estos tuvieron cuatro escudos de, perdón, dos escudos de distinción y cuatro medallas por batallas, ¿no? Esas cuatro condecoraciones, ¿qué sería la laureada de San Fernando? ¿Se sabe? No, 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 las cuatro condecoraciones, las cuatro medallas fueron la primera por la defensa del río de la plata, que existe, existió y se la se la otorgaron, incluso hay una original de de las de oro que le dieron a, si no me equivoco, a Pueyrredón, que está en el, en el, hay una en el Museo Saavedra y hay otra más en el Complejo Museográfico de Luján. Ellos tuvieron una de esas medallas, esa es la primera, la segunda fue por el, el sitio de Astorga, la tercera fue por la batalla de Tamames y la cuarta si no me equivoco por la cuarta medalla si no me equivoco fue por el sitio de Ciudad Rodrigo y los dos, las dos distinciones, entonces son cuatro, hay dos, dos, este, escudos de distinción que eran con decoraciones también, uno fue por la batalla de Medina del Campo, en la cual participaron y el otro es este escudo que vemos allí, de este escudo que fue en general por todo lo que hicieron en España, de este escudo no se han encontrado digamos ningún original, pero sí hemos encontrado la orden, hemos encontrado dos o tres registros donde los interesados dicen que la han recibido, o sea que es muy probable que físicamente la hayan tenido, entonces este, y en ese sentido también hay algo sumamente interesante de esto que te decía, esos mensajes como del otro mundo, recibo hace ahora un mes, ponele, como mucho, de parte de una persona que yo no conozco, nunca la vi en mi vida, formamos parte los dos de un grupo de Whatsapp de amigos de lo hispánico, etcétera, una foto de un botón del regimiento fijo de Buenos Aires, el regimiento fijo de infantería de Buenos Aires, un regimiento regular que se había creado en Buenos Aires en 1764-68 para, digamos, la guarnición de Buenos Aires y fue uno de los que combatió en la reconquista la defensa de Buenos Aires, la defensa de Montevideo y muchos de sus oficiales y soldados cayeron prisioneros y formaron parte del batallón Buenos Aires. Ahora bien, entonces es muy probable que ese botón del fijo de Buenos Aires perteneciera a un soldado o un oficial que en España fue del batallón Buenos Aires. Me dice este hombre que la encontró ese botón que lo encontró en el campo de batalla del combate Medina de Río Seco. En Medina de Río Seco combatió el batallón Buenos Aires y soldados y oficiales que habían pertenecido al fijo de Buenos Aires. Entonces podía ser de uno de esos, pero ¿cuál no ha sido nuestra sorpresa y emoción increíble al saber tener constancia por el expediente, la foja de servicio de uno de los oficiales del batallón Buenos Aires que había servido como oficial en el fijo de Buenos Aires un porteño de nombre Basilio Yrigoyen que había combatido allí y en la batalla de Medina de Río Seco había recibido un bayonetazo debajo de la tetilla derecha como los uniformes tenían dos filas los uniformes del fijo a Buenos Aires tenían dos hileras de botones si te pegan un bayonetazo a la altura de la tetilla derecha lo más probable es que la bayoneta te haga saltar un botón un botón o sea que hay un 99% de probabilidades de que sepamos de quién era ese botón mirá si no son miguitas que te tiran del otro lado y este Yrigoyen ¿cómo dijiste de Basilio? Basilio Yrigoyen ¿habrá sido antepasado del presidente Hipólito Yrigoyen? Sería interesante descubrir la genealogía de los Yrigoyen porque la familia Yrigoyen existe todavía hoy en la Argentina como González Valcarce se mantiene el apellido González Valcarce Rondón no es conocido a nadie pero González Valcarce sí y Yrigoyen obviamente también hay sobrinos nietos sobrinos bisnietos del presidente Hipólito Yrigoyen este Basilio Yrigoyen para abundar más en ese intrincamiento digamos de hermandad entre lo que hoy es Buenos Aires y Galicia Argentina y España con eso del tercio de Gallego de Buenos Aires el batallón de Galicia etcétera en Galicia durante la guerra de la independencia contra Napoleón se forma aquí precisamente en Santiago Compostela como estaba la universidad de Santiago se forma un batallón literario se decía que eran estudiantes y profesores de la universidad y como eran eso como eran estudiantes y profesores no eran militares el general del jefe del ejército de Galicia pide oficiales expertos para que sean los jefes y digamos los instruyan los adiestren a estos a este batallón literario y este Basilio Yrigoyen con su herida de Bayonetta debajo de la tetilla izquierda del batallón de Buenos Aires pasó como capitán del batallón literario de Santiago ¿Y qué función cumplía este batallón? ¿El batallón el de Santiago? El literario El batallón literario de Santiago era otro batallón voluntario de los muchos que se crearon para defender España exactamente lo mismo exactamente igual con la misma normativa militar que se crearon los tercios voluntarios en Buenos Aires la legión de Patricio el tercio de arribeños y todos esos que eran todos regimientos voluntarios que se formaron ante un ataque extranjero ¿no? Me resulta curioso el nombre ¿no? de literario Claro porque eran estudiantes de la universidad Hay que recordar también que en las invasiones inglesas después en 1806 se defiende con las unidades que había voluntarios y llegaron el cuerpo de Miñones de Montevideo si mal no recuerdo ¿no? Sí Hay un regimiento de Miñones en el ejército español actual de hecho uno fue me acuerdo asesinado por la ETA pero después de esa victoria de esa hay dos de raza negra el de Pardo y el de Moreno Claro Uno de Caballería los usaron por redón los arribeños que eran del norte de Paraguay básicamente Corrientes y los patricios eran de Cuyo básicamente Córdoba y Cuyo ¿los arribeños? Sí de las provincias de arriba de arriba subiendo hacia la montaña los correntinos también había los correntinos fueron una compañía de cazadores uniforme de chaqueta verde que se sumó al tercio de Vizcaínos Sé que también llegaron soldados del Alto Perú y un grupo de soldados de Chile también De Chile mandaron pólvora y dinero porque era muy difícil mandar soldados yo no recuerdo haber visto que hubiera salvo algún caso puntual pero no regimiento regimiento vinieron lo más lejos desde Mendoza algunos y de Paraguay ¿no es verdad? Sí, sí, sí y bueno también vino me acuerdo fusiles que llegaron de Perú de Lima creo que el Virrey Abascal porque incluso te acordás que se le propuso a Abascal ¿por qué no volvemos a la antigua administración y somos estados nuevamente parte del Virreinato del Perú que hubiera sido fantástico para mantener la unidad pero en ese momento Abascal no la vio dijo no pero ustedes lo tienen había un estaba el Marqués de Avilés en Buenos Aires que había sido Virrey y había sido un gran Virrey entonces ¿por qué no le piden a Marqués de Avilés que se haga cargo? y bueno al final la audiencia optó por Santiago Liniers Sobremonte va a Montevideo y luego termina en España pidiendo que se le haga el juicio de residencia para limpiar su buen nombre y honor porque mirá acá hay un detalle que me viene a la memoria ¿viste que perdón ¿se me escuchó lo último que dije Sobremonte? No él descubrió falsificación de monedas de los famosos reales de A8 españoles esa falsificación se hacía en Cuyo Mendoza y San Juan todo un tema que luego después de la independencia se siguió falsificando moneda por eso en San Juan mirá otra historia curiosa con Galicia los antepasados de Diego Armando Maradona que eran los Fernández Maradona que en su momento habían apoyado la revolución porque pensaban que eran en defensa del rey cuando se dan cuenta que era una revolución anglófila y que empezaron a cambiar las costumbres y demás toman el camino del realismo y luego terminan apoyando a los caudillos enfrentándose a Sarmiento y demás ¿no? una época se escandalizaban por las nuevas obras de teatro que llegaban a punto tal que los Fernández Maradona piden que se cierre el teatro de San Juan por las obras inmorales que se estaban haciendo en 1810 1815 andás a ver en 1820 ¿no? pero esas cosas son muy curiosas sí, sí, sí escúchame otro tema que me llamó la atención este regimiento y vamos a mostrarlo nuevamente porque la condecoración que le dieron es muy linda el regimiento este uno de los más condecorados hay que recordar que otro río platense Gutiérrez de la Concha nacido en la provincia Córdoba del Tucumán hoy son dos provincias distintas una es Córdoba y arriba Tucumán esto lo explico sobre todo para los que nos están mirando que no sean argentinos el general Gutiérrez de la Concha fue el general más condecorado sí capitán de navío era sí mirá vos y pensá que Franco recibió una laureada y Millán de Astray creador de la legión y que fue profesor del colegio militar de la nación del ejército argentino recibió dos este recibió nueve pero debe haber sido súper bueno el tercio de gallegos en Buenos Aires combatió bajo las órdenes de Gutiérrez de la Concha en la plaza de toros que convengamos que una plaza de toros era en sí mismo un fuerte que estaba en lo que hoy es el el círculo militar ahí al lado de la de la plaza San Martín ese era el lugar donde estaba el la plaza de toros de Buenos Aires allí combatió el tercio de gallegos junto a los pardos y morenos junto a los patricios y agente de marina también todos ellos a órdenes del del capitán de navío este Gutiérrez Juan Gutiérrez de la Concha este Juan Gutiérrez de la Concha que vos decís que peleó en el río de la Plata es padre del otro Gutiérrez de la Concha que pelea en España ah mira porque acordate que este Gutiérrez de la Concha vamos a sacar la imagen es muy linda pero el que vos decís es fusilado en la provincia de Córdoba te acordás en agosto de 1810 claro la viuda era de la Quintana que era sobrina de la suegra de San Martín Tomasa Quintana de Escalada ella le dice a los hermanos no me hablen de la revolución que me dejó viuda con cuatro huérfanos cargó a todos los hijos y se fue a España los hijos los hermanos permanecieron acá a favor de la revolución incluso Hilarión de la Quintana que había peleado en las invasiones inglesas muy bien termina con San Martín en la campaña de los Andes pero también en el escudo del regimiento condecorado es que se parece pero no es casualidad con el escudo real que había hecho José Bonaparte durante su periodo de usurpación de la corona que incluía a los dos mundos por esto no estoy diciendo que los que condecoraron eran bonapartistas no sino que era la idea de unir a los dos mundos claro Horacio como hemos tenido este problema técnico hoy y te pido mil disculpas pero bueno vos como argentino sabes que no es mi culpa vos sabés que a veces hablas con un alemán y no te creen dice usted me está mintiendo no señor tiene que preguntar a un alemán que vive acá y dice no sí sí te dijo la verdad hay cosas que ocurren en nuestro país que son tan insólitas que en el primer mundo dice usted está mintiendo no bueno pregúntele a su embajada en Buenos Aires si le va a confirmar si estos problemas existen o no existen pregúntele a su embajada en Buenos Aires claro entonces bueno ahí le pregunta a un alemán en Buenos Aires puede que ocurran cortes de luz sí ocurre no se preocupe puede que se corte internet puede que los funcionarios bloqueen las exportaciones de productos argentinos por un capricho también dice sí sí esas cosas ocurren escúchame yo estoy deseando verte en Buenos Aires y ver este libro el día que estés en Buenos Aires vamos a ver acá hiciste una presentación en Buenos Aires eso fue la presentación en el en el círculo militar en el año de 2019 de la primera edición junto con con uno de los colaboradores el doctor este Arsenio García Fuertes de aquí de España de Astorga nosotros estamos ahora ya planificando presentar esta segunda edición otra vez en el en el círculo militar allí en en donde decíamos que se combatió en las invasiones inglesas probablemente durante la primera quincena de diciembre y ya tenemos este comprometidas fechas hasta septiembre en septiembre por ejemplo vamos a estar en el regimiento 6 de infantería de tanques blandengues en Entre Ríos y bueno varios otros en Mar del Plata también nos han nos han convocado así que bueno esperamos incluso podríamos pensar en Córdoba porque hay constancia de que en el batallón Buenos Aires en España combatieron como mínimo tres cordobeses eso es realmente muy interesante hay un antecedente también en la batalla de Trafalgar pelearon 15 rioplatenses sí señor claro algunos eran de Montevideo otros de Buenos Aires y otros de Chile España acá estaban todos juntos digamos formando partes constituyendo de una unidad con el nombre de digamos de la zona de lo que era conocido como Buenos Aires toda la zona del Virreinato del Río de la Plata no sé si has estado en Astorga pero quiero mostrar una imagen del homenaje al que le hizo el ejército español a este batallón sí ahí estoy yo ah perfecto ¿por qué fue este homenaje en Astorga? ¿por qué? el primero porque ahí en esa muralla donde está la donde está esa placa en esa muralla combatieron el batallón Buenos Aires segundo porque el alcalde de Astorga en ese momento en el año 2019 era un muy conocido y valorado historiador de la guerra de la independencia creo yo que uno de los dos o tres historiadores de la guerra de la independencia que más que conoce más detalladamente toda la historia que es este que te comentaba Arsenio García Fuertes y él como alcalde promovió el reconocimiento el primer reconocimiento que se hace oficial a los miembros de la batallón Buenos Aires en ese acto donde estuvo presente el entonces embajador argentino ante el reino de España Ramón Puerta y esa que está ahí esa es la réplica pequeña de la placa que se colocó sobre la muralla de Astorga esa placa la tengo yo en mi poder estamos gestionando colocarla en Buenos Aires en algún lugar que vamos a estamos esperando que nos que nos confirmen cuál tenemos tres tres postulados digamos tres lugares postulados y estamos esperando la respuesta ahí está también Ramón Puerta que fue presidente interino de la República Argentina y cuando hizo este homenaje él dijo bueno San Martín también fue español que acá algunos dijeron ay que burro no no dijo la verdad porque cuando San Martín nace en 1778 en Chapeyú hoy provincia de Corrientes en ese momento provincia de las Misiones claro Chapeyú era tan España como Murcia Santa Lucía Galicia o Madrid tanto tanto así que este toda la familia de San Martín sus padres sus hermanos incluso su hija y todos sus descendientes y peleó en los 85 por ciento su batalla las hace como oficial español claro claro sí 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 pero todos por ejemplo del batallón Buenos Aires estaban los dos hermanos Rondó José el que volvió a Buenos Aires y Bartolomé el hermano menor y José Rondó volvió a Buenos Aires y optó por la ideología liberal digamos y su hermano Bartolomé se mantuvo en la península y leal a la ideología absolutista porque eso es otro tema que tenemos que entender para comprender un poco mejor nuestra historia lo que hoy como varias veces creo que incluso vos lo habías dicho también como hoy conocemos la guerra que nosotros hoy denominamos desde hace 120 o 140 años guerra de la independencia esa guerra no nació como una guerra de la independencia esa guerra nació como un conflicto ni siquiera una guerra como un conflicto ideológico dentro de un mismo dentro de un mismo país digamos que era España con dos bandos con dos ideologías y esto de dos ideologías que llegan hasta extremos digamos casi intolerables lo conocemos bien nosotros viene de aquella época esto fue arrancó como un conflicto entre dos ideologías la ideología liberal encarnada en el río de la plata por Belgrano San Martín etcétera y la ideología absolutista o sea mantener todo como estaba y acá el que manda es el rey punto y y después llegó a tal extremo la tensión que generó una guerra que nosotros llamamos socialistas marxistas conservadores y nacionalistas que coinciden en eso fue una guerra civil no fue una guerra de independencia y luego fue una secesión porque para habernos independizado deberíamos haber existido antes o sea el pueblo llano estuvo con el rey la burguesía más contrabandista estaba con la independencia por eso ambos bandos usan una bandera española es decir la que yo tengo acá atrás esta es la bandera realista que usaban de la dinastía de los Habsburgos y Belgrano utiliza los colores azul y blanco de la casa de Borbón las dos banderas son realistas una pregunta Horacio esta presentación acá te queda muy bien el uniforme bueno gracias esto es en Santa Colomba de Somoza donde es esto Santa Colomba de Somoza es en la montaña en León eso allí allí tuvo allí tuvo lugar la batalla de Turienzo de los Caballeros el 2 de enero de 1809 el día anterior el primero de enero entra Napoleón Bonaparte en persona en Astorga y en ese momento cuando entra Napoleón con las tropas encabezando las tropas sus tropas sale el ejército de Galicia con el batallón Buenos Aires o sea que encima el batallón Buenos Aires ha sido una de las pocas unidades que nos enfrentó cara a cara pero estuvo en un digamos en una superficie de 2 kilómetros a la redonda estuvo el batallón Buenos Aires y la persona física de Napoleón Bonaparte por eso es tan importante digamos este homenaje en Turienzo de los Caballeros ¿no? este es un homenaje a ver acá te voy a mostrar si se puede lograr este es el homenaje ¿no? ese es el acto que vamos a hacer el sábado 20 el sábado 20 se hace el homenaje con el embajador de Paraguay y el viernes 19 allí en el en el ayuntamiento de Santa Colomba de Somoza que es la digamos la sede administrativa del del lugar a donde fue la batalla voy a darla una una charla una conferencia en la presentación del libro para recordar primero quiero mostrar lo siguiente este era el uniforme que utilizaron utilizó el batallón Buenos Aires este uniforme esa era otra uniformes ingleses le dieron el lío que se armó el lío que se armó y lógico porque eran gente que combatieron contra los ingleses los tomaron prisioneros se olvidaron de ellos estuvieron en Inglaterra sufrieron el tema del desarraigo la prisión etcétera etcétera los devuelven a España no los pueden traer a Buenos Aires y cuando les dicen que tienen que este volver a filas y quedarse en España encima le dan de uniforme un uniforme inglés se armó un lío pero se armó un lío que traspasó digamos las hay crónicas españolas e inglesas que precisamente el el coronel el coronel británico Charles Doyle el que estuvo encargado de llevar uniformes para el ejército español como colaboración en esa en esa alianza y el que le da estos uniformes dice taxativamente si ellos he escuchado que los soldados no lo quieren los soldados del batallón Buenos Aires no quieren usarlo para que el tipo diga eso en una crónica oficial imagínate el lío que se debe haber armado así que si eso lo mencionaba porque fue muy muy común digamos fue real pero pero también fue muy común porque vos pensás que este mismo se modifican para las nuevas unidades que se crean el uniforme o de pardos o de morales creo que el de pardos era rojo o sea era un uniforme inglés que le hacen una modificación porque se capturan esos uniformes pero ojo sin modificaciones hubo tres o cuatro regimientos criollos que usaron los uniformes que le tomaron como trofeo de guerra a los ingleses que habían quedado prisioneros en la primera invasión los migueletes la escolta digamos del general Liniers los migueletes con mi inglés este pero lo más lindo fue lo que sucedió con los ingleses que se quedaron sin su uniforme ah que pasó eso lo cuentan los ingleses fue fantástico vos pensás que Bérez porque logró huir pero los 1500 soldados que toman prisioneros se los llevan se los llevan este hacia Luján después los meten más adentro a Calamuchita y después los meten más adentro hacia este Catamarca hacia Catamarca y cuando hace allí estuvieron desde desde agosto de 1806 hasta septiembre de 1807 cuando se reembarcan ya hecha digamos la defensa de Buenos Aires y el pacto con Inglaterra de decir bueno listo se van y acá se terminó estuvieron un año presos en libertad bajo palabra o sea que los tipos andaban por ahí y hacían su vida mientras no se mientras no hicieran nada raro doscientos de esos mil quinientos prisioneros que hubo en Argentina doscientos de esos ingleses no volvieron pero no volvieron no como el batallón Buenos Aires porque los incorporaron y tuvieron combatir no volvieron porque la mayoría se puso de novio se casó y no se quería ir y conformaron la primer colonia británica en 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 Argentina y los que se fueron los que se fueron como les habían sacado sus uniformes para dárselo a regimientos voluntarios recién creados se fueron sin su uniforme y que se fueron vistiendo ropa de gaucho entonces cuando llegaron a Inglaterra esto está en las crónicas cuando llegaron a Inglaterra los mandaron a esos o sea llegaron todos juntos los de la segunda invasión y los prisioneros la primera los de la segunda invasión fueron al puerto de Southampton los recibieron con bandas gaitas banderas etcétera etcétera y los que venían este de Buenos Aires del año anterior todo vestido de gaucho lo mandaron a otro puerto porque no los querían ver vestido de gaucho y las crónicas dicen porque venían con esas ropas que tienen los gauchos e incluso muchos de ellos habían adquirido el desagradable hábito del mate o sea que volvieron los ingleses tomando mate los hispanoargentinizamos sí 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 no terrible terrible somos peor que el que el que el que el covid-19 nosotros y una pregunta pero algunos de ellos eran de los que se quedaron eran irlandeses me parece había irlandeses claro había algunos pocos había algunos pocos irlandeses pero básicamente eran escoceses el el regimiento un regimiento completo escocés que era el 71 el Highlander de Escocia que eran todos este católicos había acá hay un tema curioso los rioplatenses vencieron a los ingleses nuestros antepasados criollos españoles americanos habían vencido al regimiento 71 de Highlanders el cual había vencido a las tropas de Napoleón en Egipto sí te decía era lógico que estos soldados tan valientes que habían vencido a los ingleses que habían vencido a Napoleón por lo tanto iban a poder vencer a Napoleón es decir tenían que destacarse muy bien en su momento el Inés había pensado también en mandar tropas creo un detalle que no te mencioné en el batallón Buenos Aires la mayoría eran de caballería eran gauchos los blandengues eran gauchos gauchos del campo gente de jinetes de primerísima de primerísima jerarquía y los paraguayos también eran jinetes de caballería y los dragones de Buenos Aires también eran jinetes de caballería apenas llegaron a España y comenzaron a combatir inmediatamente los detectaron que eran jinetes como no existían ya no en España en la caballería española sino en Europa y los tomó el general Filangieri que fue el primer jefe del ejército de Galicia los tomó como edecán a uno de los oficiales del batallón Buenos Aires su ayudante de campo era el batallón Buenos Aires cuando lo relevan a los pocos meses a Filangieri el general Blake y Joyés en el en el comando del ejército de Galicia donde estaba el batallón Buenos Aires inmediatamente también detecta que esos jinetes eran increíbles y saca doscientos de ellos para conformar un escuadrón de caballería de élite que es su batallón el del el del general Blake español su escuadrón de escolta y no solamente eso sino que el mejor el más antiguo regimiento de infantería de España y del mundo que es el el inmemorial del rey combatieron juntos y el jefe del del regimiento inmemorial del rey le pide al general de esos soldados yo quiero de esos soldados y le pasan trescientos siete efectivos del batallón Buenos Aires al inmemorial del rey y como si no fuera suficiente estos reconocimientos entre militares cuando Napoleón este fija un sitio sobre Ciudad Rodrigo el general a cargo de la defensa de Ciudad Rodrigo quiere de esos soldados del batallón Buenos Aires para conformar el regimiento de voluntario de caballería de Ciudad Rodrigo que es el que defiende la ciudad o sea que los rioplatenses en la guerra aquí en en la península este contra Napoleón conformaron en realidad tres regimientos no uno tres el batallón Buenos Aires el el escuadrón de dragones del general y el escuadrón de caballería voluntario de Ciudad Rodrigo así que bueno evidentemente se destacaron muy bien vos esto que me recordás que durante la guerra con Brasil Lavalle también el general Juan Lavalle dirige a un regimiento de caballería criollo contra un regimiento de caballería prusianos que los dragones prusianos tenían un nombre así o los coraceros o acorazados prusianos tenían un nombre temible y en el choque en esa batalla que creo fue la batalla de Ituzangor que pelea incluso uno de los oficiales nuestros también era de origen francés acá tuvimos varios de origen francés pero Lavalle lo detecta al coronel prusiano la tropa se separa y en el desafío Lavalle lo mata al coronel prusiano y ahí digamos es el triunfo de la caballería argentina sobre la caballería prusiana que sí que eran cauchos de primer nivel empezaban a cabalgar antes que a caminar claro eso es cierto bueno algo me preguntaron una vez los criollos en el campo a los bebés chiquititos antes que empiecen a caminar ya los suben a un potrillito a un caballito siempre yo lo he visto yo o sea con la cual ya sienten al animal eso me hace acordar una vez me preguntaban a qué se veía la habilidad de los pilotos argentinos en la guerra de Malvinas y también porque mientras la fuerza aérea de Estados Unidos entreban 12 horas por mes acá entreban 24 30 entonces claro lo manejaban como Messi maneja la pelota escúchame por si se corta ¿dónde se puede conseguir tu libro? bien aquí en España aquí en España se puede conseguir en Madrid en la librería Tercios Viejos de Madrid que es muy muy conocida de todos los temas históricos españoles e hispanos en general y en Buenos Aires seguramente después de la presentación en el círculo en la librería del círculo militar bien y este otro libro también igual también este es novela ¿no? esto es una novela sí, sí, sí aquí bueno podemos decir que esa novela ya se ha agotado sí, sí, sí se ha agotado porque pude tener muy poquita es por eso sí pudimos conseguir gestionar menos de 50 ejemplares de esta obra vamos a vamos a hacer una tirada mayor aquí en España y en Buenos Aires seguramente no habrá problema de cualquier forma los que no estén ni en Madrid ni en Buenos Aires pueden entrar en mi Instagram con mi nombre Horacio Guillermo Vázquez Rivarola y me consultan por allí y hacemos los envíos donde quieran eso no hay problema perfecto y cualquier duda vamos a poner acá también comunidad hispanista nos mandan ahí y llega el caso nosotros le reenviamos a Horacio el correo Horacio veo que tenés como una estrella ahí en el en la solapa ¿qué es? esta, sí esta es una condecoración una gran cruz de plata que me dio la Federación Internacional de Ligas Navales por bueno por mi actividad digamos en en pro de la divulgación histórica de la de la Marina Mercante alrededor del mundo otro tema que tenemos que hacer en otro programa es sobre los marinos mercantes españoles que combatieron la Guerra de Malvinas de 1982 dos de los cuales murieron en combate sí increíble increíble ya es poco conocido que la Marina Mercante haya participado en la Guerra de Malvinas nosotros participamos con 60 con 60 buques en proporción a la cantidad de buques que tenía la Marina Mercante de Argentina en ese momento que eran alrededor de 200 es la institución que participó con mayor proporción de sus fuerzas entre comillas de sus posibilidades de sus medios en general este y de sus y de sus profesionales también ¿no es verdad? y perdimos de esos 60 buques fueron hundidos cuatro y y fallecieron en combate 16 de nuestros camaradas fue la primera institución que envió mujeres a la guerra nosotros tenemos entonces eran cuatro o seis que me disculpen mis colegas pero ahora no recuerdo bien ese número incluso fuimos fuimos la primera la primera institución que incorporó mujeres al servicio la primera mujer la tenemos incorporada en 1951 antes antes 30 40 50 años antes que cualquier otra institución incorporase oficiales y lo que no sabíamos hasta hace muy poco era que también habían participado extranjero hemos encontrado cerca de 40 extranjeros 32 de ellos españoles y de los 32 29 gallegos y de los 29 gallegos uno muerto en combate así que bueno sobre ese sobre ese episodio tan tan curioso que hemos empezado a a investigar y Dios mediante publicaremos un presentaremos un libro publicaremos y presentaremos un libro este a mediados del 2022 cuando se cumplen 40 años de la guerra ¿no? Horacio te propongo tratar ese tema en otro programa futuro porque realmente es apasionante y por los españoles deben saber que murió murió un gallego y murió otro más otro español más murieron sí dos un gallego y un un gallego y un canario si no me equivoco y el canario era curiosísimo Rafael Luzardo un cocinero cario que era veterano de la segunda guerra mundial él había sido divisionista azul había combatido en el frente ruso sobrevivió volvió a España jovencito se había incorporado a los 17 18 años volvió jovencito dijo bueno esto ya es demasiado para mí emigró junto con su esposa y su primer hijo vino a la Argentina y bueno y la patria llamó otra vez y él él sin sin decirnoslo acá sentía a nuestra patria argentina como su propia patria España y bueno pudiendo desembarcar porque era civil y pudiendo desembarcar porque era extranjero fue más fuerte el llamado a la patria y y bueno fue desarmado naturalmente como todos los los buques mercantes y este y murió hay que recordar que a todos los españoles se les dio la oportunidad de bajarse el barco y liberarle del servicio y ninguno quisió bajarse a todos los marinos mercantes por ser civiles le dieron la oportunidad que si querían se desembarcaban con absoluta libertad y de los mil mil quinientos que bueno cuyos buques fueron este convocados para algún tipo de actividad y de los ya te digo treinta o cuarenta extranjeros que había que lo mismo se le dijeron ustedes son civiles y aparte son extranjeros hubo solamente una persona que se desembarcó y no haciendo uso de de su libertad solamente sino porque su madre estaba muy muy grave este y y bueno este era él era el único hijo que tenía y fue para estar este ver sus últimos momentos con su madre el el único caso de una persona que no es absolutamente comprensible sí sí hay personas que a veces la situación personal le supera su su posibilidad de cumplir con el deber y bueno aunque hubiera dicho bueno yo no porque no punto con todo el derecho no fue él él hubiese querido seguir pero bueno su madre este moribunda lo lo necesitaba bueno acá vaya nuestro homenaje a esos valientes españoles que lucharon y murieron creo que uno murió en la isla de los estados me parece Manuel Olveira sí que era el canario no 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 gallego ah era gallego Horacio te agradezco muchísimo te mando un fuerte abrazo y ya saben en el círculo militar de Argentina y en la librería de los tercios ¿cómo se llama? tercios viejos la librería de los tercios viejos en Madrid se puede conseguir ¿y en Amazon? y estamos estamos ahora negociando con Amazon el libro el ebook sí eso seguramente antes de fin de mes ya va a estar disponible en Amazon los dos Horacio te mando un muy fuerte abrazo saben queridos españoles como ven acá hay muchos argentinos y como decía el poeta nicaragüense Rubén Darío quedan todavía mil cachorros del león español hola amigos de la hispanidad gracias por la gran acogida de esta gran propuesta de esta gran herramienta que es posible para vosotros y dedicada a vosotros decenas y decenas de personas informadas ya varios han pasado evaluaciones y todavía quedan 14 plazas 14 plazas para acceder a estas herramientas a estas grandes herramientas de multiplicar de una forma real objetiva cierta material vuestros ahorros y la posibilidad de vuestra independencia autosuficiencia económica en 3, 4, 5 años podéis multiplicar vuestros ahorros una, dos y hasta tres veces al año varios años consecutivos estamos hablando de un gran cambio de paradigma y estamos hablando de las herramientas que se pueden hacer para ello así que en un mercado que crece a más del 10% mensual os esperamos aquí en este gran grupo de Crypto Elite Trade para todos los amigos de Patricio Lons y los amigos de la comunidad hispanista aquí os esperamos un gran abrazo de Patricio Lons